Y el mayor de todos es llegar contigo al cielo. Has sacado mi vida del abismo, me libraste del lazo del maligno. Has sacado mi vida de la muerte, por tu gracia, Señor, soy diferente. Y no puedo dejar de cantarlo, y no puedo tampoco evitarlo. Por la obra que has hecho en mi vida, te amaré. Me sobran razones para no dejarte, me sobran motivos para amarte. En ti están mis sueños, todos mis anhelos. Y el mayor de todos es llegar contigo al cielo. Señor Jesús, que estás en los cielos.